Cuando el profe te quiere trolear y lo troleas tu parte 3 Buenas, 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 hoy tengo pregunta para inteligentes, Loimer Sí, profe, ¿estás listo para la pregunta? Yo siempre ando listo Si yo tengo una pelota en cada mano y mi primo tiene una pelota en cada mano y la juntamos, ¿qué tenemos? Eh, ¿cuatro pelotas? No, tenemos cuatro manos Yo también tengo una pregunta para inteligentes Dímela pues ¿Cuáles son las personas que comen con las manos? Eh, las personas de la calle No Ah, los bebés Tampoco Ah, ya, los que comen en los puestos de perro caliente No Ah, bueno, ¿y entonces qué personas comen con las manos? Todas, porque ni modo que se las hagan quitas para comer Ah, ya, 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 ya